Bueno, vamos a establecer un contacto en vivo y en directo, vamos a estar Mariano López. Mingas, Mariano. Me encanta tu chaleco. Hola, no escuché, no entendí. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Qué lindo tu chaleco. No entendí. Ah, muchas gracias, compañero, por favor. ¿Vos escuchaste qué duro chaleco, verdad? No, qué lindo, compañero, sí que yo escuché, pero... No, no, también son lindos, Mariano. Sí, estamos... Gracias, mi querido. Esto es muy raro. Gracias, mi querido Alexis Aveiro. Hoy, una semana imperdible a las 8 de la noche y vamos a masturrar los bloopers de Aveiro. Bueno, este chaleco ya es modo Minga, Alexis. Modo Minga, acá están los funcionarios de Ñembu, porque van a comenzar acá, debido justamente al índice de infestación larvaria, la preocupación de las autoridades, van a estar realizando este trabajo de Minga Ambiental. Verán ustedes, acá está el intendente, acaba de salir, están los funcionarios, hay desmalezadoras, motosierra, para heredar, para poder hacer la limpieza, tanto acá en la zona céntrica, como también en otros barrios de Ñembu. Esto comienza hoy, a ver también acá efectivos del grupo Lince, que estaban acompañando, ¿verdad? Así que me hace campo acá el intendente para escuchar lo que está mencionando acá los muchachos. Al mismo tiempo de la limpieza, vamos a hacer una campaña de concienciación. Instale a la gente que cada uno se encargue de limpiar sus patios, que es tan importante. Aparte de las zonas que vamos a atacar, porque preocupante es lo que la vez pasada mencionó el director del hospital. Hay tres, cuatro zonas ya identificadas como zonas de emergencia, y nosotros tenemos que responder a eso. Les pido, por favor, que se haga bien el trabajo, corpir bien, y alguien ya tiene que estar juntando las basuras. Va a haber contenedores, la empresa Dorvi va a recoger esa basura. No dejemos limpia, porque yo voy a salir a recorrer detrás de ustedes. Creo que CENEPA también está presente. Ellos se van a encargar de la fumigación. Para entender un poco cuánta gente se va a morir hoy, cómo van a salir, esto comienza... Y todito lo de acero urbano, como 20, 23 personas, están 29 personas con desmalezadoras. También CENEPA, Lince también va a estar acompañando, acá está el oficial Chamorro, que tiene toda la buena predisposición. Y bueno, CENEPA, no sé cuántas personas están llegando. Entonces, pero ya tuvimos una reunión nosotros de informaciones y de identificación de los lugares, según nuestro director del hospital de Yembre. ¿Cuáles son esas zonas? Bueno, Caguazú, Cañadita, La Lomita y Bocayaté. Bocayaté empezamos ahora, hoy y mañana, porque no quiero dejar un trabajo a media. Quiero que se termine todo Bocayaté hoy entre mañana. A las 5 de la mañana vamos a empezar mañana porque hace mucho calor y a las 5 ya cohen valendo baño. Entonces, vamos a aprovechar bien temprano, terminamos Bocayaté y después ya nos alabamos donde nos indica el director del hospital. ¿Cómo está? ¿Me voy a enviar su nombre? Buenos días, Gualberto Cataldo, ¿cómo le va? Gualberto Cataldo. Para entender un poco cómo está Yembre hoy, don Gualberto. Bueno, no es bueno el panorama, a nivel nacional y Yembre también, incluido Yembre y bueno, lo que estamos haciendo hoy es lo que más se aconseja en estos casos, hacer un operativo con la fuerza de vida de la comunidad. ¿Qué se le recomienda a la gente que nos está viendo, nos está escuchando? Primeramente, que nos atienda, por favor, y segundo, que nos ayude y colabore con nosotros para poder hacer nuestro trabajo. ¿Esto es la cuestión de entrar y con la gente hacer el trabajo, revisar, limpiar? ¿No es que los funcionarios van a ir a hacerle todo y que la gente esté en su casa relajada? No, no, desde luego que no. Yo creo que el señor intendente fue muy claro en eso. Acá la idea es que la comunidad tome conciencia y que coopere con nosotros y que ellos mismos hagan el trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer es por lo menos indicarle qué es lo que deben hacer, pero no eso de papastado que vamos a entrar y limpiar la casa de ellos, por favor. Don Gualberto, señor. Agradecer a las empresas que ayer justamente donaron más desmalezadoras, ahora va a enviar la empresa Ambarete cinco desmalezadoras más. Y también nosotros que vamos a estar entregando volantes a cada familia y queremos también llevar a los supermercados, farmacias, en los comercios en general, ¿verdad? Que cuando llega Allen a comprar algo, que cuando sale ya se le entrega el volante. Yo creo que la ciudadanía, todos tenemos que hacerle esfuerzo mayor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, don Tomás Olmedo, el intendente de Ñenbuy. Yo quiero recorrer nomás a Alexis para mostrarles mientras ellos siguen ahí conversando las herramientas que tienen acá los muchachos de aseo urbano. Tienen la desmalezadora, veo que tienen esas bordeadoras también que sirven mucho para hacer justamente el trabajo de limpieza. Y este camión, o sea, es un tractor en realidad, ¿verdad? Sí, señor. Un tractor que tiene una carrocería para recoger la basura. Esa, ¿cómo? Cachapé. Cachapé, popularmente. Este también se va a usar. Sí, seguro. Motocarro también, Averro. Ahí, mira, motocarro también. Se va a usar. Y como te decía, yo te quiero mostrar nomás la parte, ¿verdad? En el que es esto. O sea, de cómo se están organizando. Van a ir recorriendo diferentes barrios. Veo por allá que hay sopladoras también. Y desde acá van a salir. Van a salir acá desde frente misma a la municipalidad de Ñembue. Ahí está el grupo. Veo que sigue llegando ahora gente del hospital. Allá hay una camioneta donde también están llegando más herramientas. Entonces, Ñembue, hasta la mitad. Una cuestión, Alexis, que no es la primera vez que vemos claramente. Es algo hasta cíclico que se da en determinada época del año. Y en Guaraní podemos decir claramente. Y hay cuapa o hingo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo prevenir? Esto tiene mucho que ver la limpieza y ese recorrido que hay que hacer en casa siempre para evitar los criaderos de mosquitos o eliminarlos. Empezar por casa. Levantar, mirar si hay un recipiente que acumuló agua, la canaleta, los desagües, dar la vuelta a las botellas. Empezar por casa. Y después ya esa mirada un poco más comunitaria si es necesario denunciar a las autoridades, ¿no? Claro, avisarle a la gente de la municipalidad. Porque también hay multas. O sea, en todos los distritos del país también se habían establecido justamente sanciones a las personas que no estén cuidando sus baldías. Acá está el doctor del hospital de Bienbuiga, quien también podemos escuchar un poco, sí, al doctor César Luis González. Sí, pero aproximadamente contamos con niños, creo que alrededor de 20 camas, adultos con 16 camas alrededor en el hospital. Aproximadamente 40 camas, entonces, para en el hospital. Alrededor, por ahí, sí. ¿Cuántas al día se reciben? Pacientes. Y eso le digo, pacientes al día, bueno, para internaciones están prácticamente apenas dos, tres camas libres al día. Gracias a Dios, no estamos rebasados todavía, pero al día nos da la oportunidad de manejar dos, tres camas libres al día. De esas 40 camas. De estos 400 casos, ¿cuánto corresponde ya más o menos a sospechosos deberes? Y más o menos, sería, ese número no estoy manejando en este momento desde el día, ¿verdad? Pero como le digo, el abogado oficial es directora, es el que maneja todo eso. Yo estoy acá ahora en su reemplazo debido a un viaje de urgencia que tuvo. Es importante presentar que el hospital recibe a la gente de Ipané, San Antonio, alrededores también. Sí, sí, eso también, nosotros estamos, somos regionalmente, la ubicación da para que nosotros estemos, estamos geográficamente ubicados de manera que todos los hospitales de año, más o menos, o los pacientes de Ipané, San Antonio, Guayambaré, Villeta, acudan al hospital. Estamos recibiendo pacientes de otros hospitales, o de otras ciudades más bien. Gracias, doctor González. Gózales, sí que acá están, justamente, este es el tipo de volante que van a estar repartiéndole a la gente, que también señala en este apartado, y no sé si alcanzas a leer acá donde te estoy apuntando, que es algo demasiado importante también, Avero. A ver, eh, no automedicarse. No, autocirro. Eh, sí, me duele mi hueso, voy a tomar nomás paracetamol, sin consultar. No, tu hígado te va a agradecer que no te automediques. Exactamente, hay que tener mucho cuidado con ese tema de la automedicación, también en estos casos, en los que, de repente, con el dolor de cabeza que sentimos, ya pensamos que tomando, de repente, algún que otro fármaco, ya se nos va a pasar, y ahí ha sido, estamos ya con un cuadro de, de, de dengue. Entonces, a tener en cuenta eso, y nosotros vamos a acompañarles, vamos a irnos probablemente en uno de estos vehículos, y vamos a estar acompañando la minga ambiental que se va a realizar en diferentes barrios de Ñembú, y comenzando hoy, eh, en dos específicamente, y luego van a estar recorriendo a otras zonas, porque hay, eh, sectores donde el índice de infestación larvaria, que significa que hay demasiado, muchos mosquitos, está preocupando. Mariano, vamos a estar atentos a las intervenciones. Gracias. A ver, señora, hasta luego.